muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo gameplay de metal gear solid 5 phantom pain bienvenidos a mi helicóptero molón y bienvenida la señorita señorita que borroso se ve bueno vamos a lío misión principal misión número 29 arceas metálica defiéndete de los cráneos y regresa a la base con code talker se ha detectado una neblina inusual en el área y hay que eliminar los cráneos antes de que se disipe vale la continuación vale perfecto la continuación de la anterior misión nada y quiet esencial y y para ya no lo voy a hacer vale me tengo que cambiar el me tengo que cambiar el arma principal bueno mejor dicho tengo que mejorar el la pistola de aturdidora y tengo que buscar un arma que haga daño para cuando llevo cogido a personas poder disparar y matar archeas metálicas archeas por lo que veo en una traducido y 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 Hostia. Vaya talegazo, no? Quien coño estaba pegado al helicóptero? Hostia, como ha quedado el helicóptero si dado? Mierda, otra vez los... Bueno coño, se lo decía al inicio. Hostia. Parece que estás escondido por el helicóptero. El helicóptero no puede llegar a tu posición. Hostia. Vale, y quiet? Hostia. Vaya espacita, lome. Fijo, man. Que me llevo. Just kidding, niu? Vale, estoy quieto. Vale, menos de hijos de puta. Tengo que eliminar a las escuelas. ¡No te pierdas el Codetalker! ¡Boss! ¿Qué ha sucedido? ¡Boss! 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 ¡S broad word! Lo suave suave al Codetalkerリador. ¡Boss! Pero lo suave el Codetalker. Vale, al viejo parece que no le hacen nada. Joder, trazo de cabrón. Vale, voy a tener que pedir munición pesada. ¿Estás bien? ¡Sneak! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vuelta. Venga, levántate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué me estás contando? Vaya tela, deja de bromear, eso digo yo, como coño me matas de un toque. Venga, hombre. Esa misa es su trabajo. No podrás enviarle a otro chopper por ahora. Boss, necesitas eliminar los skulls. No podemos perder el Codetalker. Por favor, suplices, solicitados. No podemos perder el Codetalker. No podemos perder el Codetalker. Suplices de la caja. Alguien de caja. No podemos perder el Codetalker. No podemos perder el Codetalker. Sincero, si no podemos perder el Codetalker. ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, ese tío muerto ya, hombre No me jodan Venga, quaye, métele Vale, necesito más misiones, me ya cagan a la hostia la que me van a dar estos cabrones Vale, ese se ha caído Está ahí a punto, hijos de perra Venga, munición, vamos, 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 vamos Ah, recuperan vida, hijos de puta Vale, tú has caído también Ah, descaído, cabrones Venga, idos de aquí Vale, bien, quaye Vale, hay que llamar a otro helicóptero Por favor seleccione una zona de lanzamiento confirmada Este es Pequod, llegando brevemente a LZ Este es Pequod, en la estación de LZ Joder, que bien hecho está Fijaros la tierra Y las piedras es una pasada Que me da, que me da Bueno, otro logro Vale, está clara una cosa Esta gente Hay que tirar de lanzamisiles O rifles Tocho Así que a mejorar Los ha dicho A la voz de ya Bueno, vamos a ver el vídeo Skalfes Skalfes No longer In Africa The nuclear test Was a success Now they turned the knives On me Satellites didn't read any test Neither did seismometers The detonation test Took place Five years ago In the southern Indian ocean The final test Was the opposite To prevent detonation You mean Skalfes plans to sell nuclear weapons That he retains control of It's not like Hawkins Small arms to militias Indeed He plans to avoid detection We're exporting minerals Containing tiny amounts Of uranium In the form of Metallica Archaea Once on site Metallica Archaea Enrich the uranium And weaponize it Loaded onto All-terrain Bipedal machines They ensure Any country Armed group Even the smallest Terrorist cell Can become A nuclear power Bipedal Bipedal So that's why They needed Huey A nuke business To replace the arms business And Skalfes owns the market The very atmosphere Of nukes Anywhere And everywhere Deterrence On all sides So that's why He ran a non-detonation test Yes Another metallic Archaea Instantly overrised The criticality generator If failsafe Only he controls Any such weapon Can be deactivated Whenever he chooses Regardless of who owns it Or their intent to use it Nukes Controlled by a man Not a country They proliferate Conventional nukes Lose all that Political Military And economic The two superpowers Become powerless The R&D and medical teams Have come up with a proposal For a new suit That applies Code Talkers Research The Parasite suit Apparently It can recreate Some of the skulls Unusual abilities But in order to use Those abilities It needs parasites If you want to wear this suit You're going to need to get a hold of parasites By extracting skulls Vale Resumiendo Hay un traje momolón Con el que me Podé teletransportar Como los Skullface No Como los Los cráneos Coño Pero necesito extraerlos Y para extraerlos Tendrían que estar vivos ¿Y como coño los cojo vivos? Buena pregunta Tenemos que parar la epidemia En la base About the pathogen Spreading through mother base What's your opinion? Textbook symptoms Of vocal cord parasite Infestation And judging from this casualty list It is the Kikungo strain Meaning A breed of parasite That triggers symptoms Upon detecting Pronunciation Specific To Kikungo Vale Me apunto un puntazo Por lo del Kikungo Era obvio Pero bueno ¿Cómo mantendrán De becoming symptomatic? Use this A type of Bulbacchia Introduced To a sample Of the parasite The parasitic bacteria That colonizes The parasites Turning male To female And preventing copulation You must cultivate more Balance За To 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 5.1.900 cúntate 156.000 cuadros de 5.000 cúntate 6.100.000 cúntate 7.200.000 cúntate 8.200.000 cúntate gracias al cúntate hemos logrado meterse un parámetro en cualquier infección de las órdenes de cúntate infecciones de parásitos. No podíamos salvar a los ya simptomáticos, pero todo el que ha sobrevivido ha sido liberado de la plataforma de cuarentena. Veremos cuánto ha rescatado. Bueno, por lo dicho, debería subir bastantes niveles. Sí, 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 sí. Metálico Arcaía Sir Helanthropus, ¿dónde está él? ¿Qué? Tenemos que saber antes de que su plan se termine Sir Helanthropus es el último piezo ¿Qué estás diciendo? Si los soviéticos se descaran una arma controlable y controlable Núcleo Weapon East-West Relaciones Se volverá a la crisis de la misión cubana La guerra fría regresa a la vida Como países sin arsenales Se acuerdan para lo que la espalda está vendiendo Núcleo Weapons proliferan en la noche Y en la fría de la annihilación El mundo mantiene su balance Pero sabemos que esto es solo un shield Un ruso Un ruso Los parásitos de la limpieza Es lo que más importa Un WMD para eclipsar incluso nukes Y el único que todavía puede ser usado El Skull Face es el mayor peligro del mundo Y los Zeroes Los piezas están en lugar Todo lo que queda es para descargar Sir Helanthropus en Afganistán No pueden activar sin mí 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 Filosofes de la filosofía. Eso es lo que estás buscando. Pero no tengo idea cómo está controlándolo. No fue diseñado para acompañar un piloto humana. ¡No! 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 I can interna este cosas por самый sincero. Kindle, ¿no? Tengo algo que dije en Afganistán. Todo en un camp de base soviético está muerto. Tiene la sляются peleas así. Parasites. Mägeremos a Perú. El objetivo es OKB-0. Eso es donde se activará Sahel Anthropos. Si no nos detemos, él va a caer en la historia de conquistar el victor. No podemos dejar que eso suceda. No le hagas nada de existencia de su existencia. Voy a necesitar un recorrido en este caso. Te encuentras en el sitio. Te encuentras en el sitio. Vale, ahí lo tenéis. Aumentándome todo. Bueno, chavales, hasta aquí el gameplay. Nada, poco más que decir, que nos vamos para el norte. A Rusia, qué frío. Nos vemos en el siguiente gameplay, chavales. Un saludo a todos y muchas gracias por las visitas al canal. Adiós.